El programa Finanzas Prácticas de Visa recomendó a los padres de familia que cultiven buenos hábitos financieros en sus hijos, pues esto debe comenzar a fomentarse desde temprana edad. Por ello, aquí les dejamos algunos consejos. El programa Finanzas Prácticas de una conocida empresa brindó algunos consejos para que los padres de familia cultiven buenos hábitos financieros en sus hijos, y es que esto debe comenzar a fomentarse desde temprana edad, porque así los niños podrán acostumbrarse a manejar su dinero correctamente. Primero, es importante que los hijos reconozcan la diferencia entre necesidades y deseos, para que ahí puedan establecer límites entre aquellas cosas que necesitan y las que desean comprar a largo plazo. Luego, deben hacer que sus hijos conozcan el valor y el precio de las cosas, y por ello, el programa recomienda que cuando vayan al supermercado, pongan ejemplos y que comparen precios y márgenes de ahorro. Sugierale que dulces o productos pueden comprar por un mismo precio. Así mismo, menciona que si le dan una cantidad de dinero a la semana, denle ideas para aprender a ahorrarlo y administrarlo, pues los hará más responsables. Además, evite darles préstamos constantes. Si les da dinero por realizar actividades del hogar, procura no darles demasiado, pues esto se convertirá en un negocio. Finalmente, no olvide que los niños aprenden con el ejemplo de los padres, por lo que se recomienda que realice un buen manejo de sus finanzas personales y los haga partícipes de ellos.